Más de 100 productores de carbón de los diferentes municipios tuneros garantizan a la unión de acopio en el territorio cubrir su demanda para la exportación. Hasta la fecha tenemos un plan de 95 toneladas, tenemos exportadas 60 toneladas, que son 3 contenedores y como ustedes pueden observar aquí en la nave contamos con el carbón suficiente para sobre cumplir ese plan que tenemos previsto hasta la fecha. Contamos con alrededor de más de 100 productores en la provincia que tributan aquí a la empresa provincial de acopio, nos entregan alrededor de 1.500, 2.000 sacos mensuales, que es la garantía de dos contenedores mensuales y cada día se incrementan más estos productores con la entrega a la empresa de acopio. La calidad del carbón roturado que procesan los 14 obreros del centro de beneficio es objetivo clave para el colectivo a fin de garantizar de que no existan rechazos, además de su estimulación salarial correspondiente. Hoy estamos exportando el carbón roturado 100% marabú, ha tenido muy buena aceptación en el mercado internacional y están satisfechos las exportadoras de nosotros, que son en este caso Cimei y CubeSport, son las dos exportadoras, hasta ahora no hemos tenido ninguna queja y están satisfechos con el trabajo. Eso nos realizan hasta cuatro mostreos cada vez que agregamos un contenedor y no ha habido todavía un rechazo de que tengamos que rectificar la clasificación porque hay calidad. Todas las garantías están dadas para que la entidad alcance las 380 toneladas previstas para el presente año. Alexis Marín, LTV Noticias.